Buenas tardes, estamos con Mónica Aveses que nos visita desde Panamá. Vamos a hablar en Parapente con la empresa Quindío Aventurer en Buenavista Quindío en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estamos Mónica? Feliz y nerviosa. No te preocupes. Si usted me da la cámara un momento, por favor, voy a chequear que todo esté en orden. 1, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Mónica. Hola, hola a todos. Volando desde Colombia, bien rico. Mira, los bosques están listos aquí a tu derecha, Mónica, mira. Mira, la belleza de bosques. ¿Cierto? Muy hermoso. Eso es, sí. Esto es lo que yo quiero encontrar, las corrientes. Corrientes de aire caliente, se llaman corrientes térmicas, Mónica. Entonces yo lo que hago es aprovecharlas y así ganar. Mira, ya salió tu compañera. Y aquí vamos de alta altura, Mónica. Muy bonito. Muy bonito. Me encanta esto. Qué hermoso eso. Este fue un regalo que me hice yo para mí el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Mónica! Qué rico. Me parece pereca. Mira, está despegando la última. Mira, la de ahí. Las tres están en el aire, Mónica. Qué bonito está este vuelo. Mira, venía que está allá al fondo. Qué grande que está allá. Es un monumento que está allá. Ahí hay una cabina. Me lo hicieron más. Me lo hicieron más. Me lo hicieron la mitad de la planta. Viable. Y el otro está abajo. Al inicio del vuelo, la casa está abierta. Es un plan de protección. 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 Y vamos a vernos con un bosque muy lindo. Está aquí. La primera es el nombre de los árboles blancos, Yarumos. Míganos, qué bonitos. Están muy lindos. Están muy hermosos. Están muy hermosos. Están muy hermosos. El río que lo debaña es el río La Vieja. Allá se ven blancos. Hay las playas blancas. Como una carretera blanca. Esas son las playas del río. Ah, ok. ¿Sí las ves? Como allá. Es el río La Vieja. Algunas veces vamos tan bajitos, Mónica, que no pasamos esta montañita. ¿En serio? Ya analizamos acá donde está la sombra. En los controles. Ahí donde está la sombra. De la izquierda hago este movimiento. Debajo el codo. Sostengo. Suave, suave, suave. Y vuelvo y subo la mano. Lo defecto. Suave. Eso. Muy bien. Llegame debajo de esta nubecita que se está formando acá. Uy. Te vas corriendo. Un poquito de izquierda. No derecha, no. Izquierda. Ah, ok. Eso. Y sigue hacia derechito. Debajo de la nube. Eso. No tanto. No tanto. Vas muy bien, vas muy bien.